Presentar en la opinión pública este proyecto, que no es más que una contribución a la educación en nuestra región, pretendiendo no sólo lograr que los jóvenes salgan de las escuelas teniendo una orientación vocacional y vivencial, sino estirpar en nuestra sociedad ese nefasto pensamiento del pacilismo. Víctor Ibañez, director de la casa realizadora Efecto Producciones, convocó a profesionales especializados, quienes realizarán un programa que pretende insertar en la población estudiantil el estímulo a ser un emprendedor. Pequeños Emprendedores es el nombre de este formato televisivo que se lanzará este sábado 22 a través del Canal 8. Pequeños Emprendedores es un proyecto que va dirigido a los chicos de quinto año de secundaria. Nuestro objetivo es hacer que los chicos salgan del colegio con las ganas de emprender un propio negocio, de que hagan su formación profesional y una vez que terminen, logren el gran objetivo de ser primero profesionales y luego grandes empresarios, que eso va a ayudar en el crecimiento de nuestro país. Muy simple, hemos escogido a los colegios emblemáticos de 28 ciudades y a los colegios más numerosos. Esto como un pie de inicio, hemos llegado a 274 colegios en toda la región y a una población de 30.000 estudiantes. Esta conferencia contó con la participación de Carmen Sánchez, directora de OJEL Piura, quien viene trabajando de la mano con Efecto Producciones para el éxito de este programa. Es muy importante que empresas privadas, como en el caso de nuestros amigos de Efecto Producciones, Víctor Ibáñez, estén interesados en trabajar con nuestros estudiantes en temas de emprendimiento. En esta vez, y gracias a la voluntad de nuestro gobernador, a la voluntad del gobierno regional, de cómo se está trabajando ahora, muy interesados en los jóvenes, venimos con mucha satisfacción que nuestros alumnos de Quinto ahora pues tengan que presentar sus proyectos a las empresas privadas y poder ser seleccionados sobre lo que están haciendo. Por otro lado, se presentó a los que llevarán a cabo dicho proyecto presidido por Víctor Ibáñez, Lucía Domínguez y Jefferson Carrera. ¿Están preparados para tomar sus propias decisiones? Tienes un futuro incierto. El momento llegó bajo las manos, está el poder de hacer cosas increíbles. Tu función empieza hoy. Entre las empresas privadas que apoyarán a esta alternativa de televisión, resalta la Universidad César Vallejo. Bueno, nosotros como institución privada, bueno, gracias a Víctor ha llegado a nosotros con una proforma, ¿no?, para explicarnos un poco el tema de este nuevo proyecto que se tiene en mente. Como nosotros somos un público, bueno, nos dirigimos a un público que es estudiantil, que son justamente los alumnos de quinto año de secundaria. Entonces apostamos, sin dudar, porque este es un público potencial. Nosotros también formamos emprendedores, personas que quieren salir adelante con una carrera profesional y más que ahora que están como una semillita, ¿no?, empezar a formarlos desde muy pequeños. Finalmente, se presentó un poco de lo que será la atracción para convocar jóvenes, contando con la participación de Urpi Producciones. Claro, invitar a todos a que nos sigan desde este sábado 22, a las 2 de la tarde y domingo 11 de la mañana, por la señal de Super Cable TV Canal 8, la competencia, pero ahí vamos juntos. Y invitarlos a todos también este sábado a las 1 y media de la tarde, vamos a estar en el patio de comida Real Plaza, presentando nuestro primer programa.